En la República Argentina, hablábamos de los golpes a la zona hepática, los golpes a la zona baja, que son una marca registrada del Cotón Rebeco. Así le ganó a Sassi Prapa en 2007, a otro tailandés y también en Mendoza. A Humberto Puelen en el Lulapar. Gancho de izquierda a Liga, esta vez fue con la derecha a la zona baja, liquidó el pleito de manera brillante, una pelea muy complicada, muy difícil.